Hola a todos y bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa. Desde España este vídeo dedicado a las disoluciones. En concreto vamos a hablar de la concentración en masa y vamos a resolver un ejercicio para comprobar cuál de dos disoluciones es más concentrado. Lo vamos a explicar desde cero. Hablaremos brevemente de lo que son las disoluciones y los principales conceptos y luego después, utilizando esta fórmula, vamos a resolver este ejercicio. Un vídeo muy completo, muy interesante y que te invito a que veas. Y además, si te gusta, me puedes dejar un like o un comentario y lo puedes compartir en la red y suscribirte gratuitamente al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora, atento, que comenzamos. Una disolución es una mezcla homogénea formada por dos o más componentes mezclados en proporciones variables en la que a simple vista no se pueden identificar sus componentes. Un ejemplo de la disolución sería, pues, si tenemos un vaso con agua y echamos alcohol y movemos. Bueno, pues, ahí tendríamos una disolución porque nosotros a simple vista no vamos a poder ver cuáles son los componentes. Para poder trabajar ejercicios con disoluciones es muy importante entender los componentes que tiene que tener una disolución. Por eso yo os he hecho este esquema. En la disolución está por un lado el disolvente, que es el componente mayoritario. El agua, por ejemplo, es uno de los disolventes universales, si tenemos un vaso con agua, pues, cuando añadimos el soluto, es decir, añadimos una pequeña cantidad de alcohol, pues ese sería el soluto. Y mezclando todo tendríamos la disolución y a simple vista no vamos a identificar los componentes, no vamos a diferenciar qué era agua y qué era alcohol. Entonces ya tendríamos una disolución. Si añadimos poca cantidad de soluto por cantidad de alcohol, pues diríamos que la disolución está diluida. Si añadimos más cantidad, pues decimos que está concentrada. Cuando añadimos la máxima cantidad de soluto que admite un disolvente, se dice que está saturada porque ya no admite más cantidad. Y cuando se sobrepasa ese límite, se dice que está sobresaturada. Además, podemos hablar de disoluciones líquidas, sólidas y gaseosas, dependiendo del estado en el que está el disolvente. En este caso, como el disolvente es líquido, pues si fuese alcohol en agua sería una disolución líquida. Si, como por ejemplo, en este ejercicio tenemos también agua y echamos sal, pues también es una disolución líquida porque el estado de una disolución lo marca la fase en la que está el disolvente. Bueno, para marcar esa concentración y expresarla utilizamos lo que se llama concentración de la disolución, que es por tanto la proporción de soluto que disuelta en la disolución. Y se puede expresar de varias formas. Podemos decir gramos por litro, hablando de gramos de soluto, por un determinado volumen de disolución. También se puede expresar en tanto por ciento en volúmenes, cuando las dos cantidades, tanto soluto como disolución, nos la dan en volumen. Podemos hablar de molaridad, de molaridad, pero también se puede expresar como tanto por ciento en masa. Cuando se habla de la masa de soluto dada en gramos en unidades de masa, que nosotros si nos la dan en otras unidades lo vamos a pasar para aplicar esta fórmula de una forma más sencilla, lo pasaremos a gramos, partido por la masa de la disolución, también en gramos y por cien. Esta fórmula del tanto por ciento en masa es la que vamos a utilizar para este ejercicio y para otros en los que nos van a dar la masa de el soluto y de la disolución y nos pedirán el tanto por ciento en masa, por ejemplo. Entonces utilizaremos esa fórmula. Así que lo vamos a ver con este ejemplo para que entendáis cómo se aplica esta fórmula. Y en concreto vamos a ver de dos disoluciones dadas cuál es la que tiene mayor concentración. Leemos el ejercicio que dice, indica qué disolución es más concentrada, una que se prepara disolviendo diez gramos de sal en cien de agua o la que se obtiene disolviendo cinco gramos de sal en veinte de agua. Vamos a ver por tanto, aplicando como tenemos todos los datos en gramos, vamos a tomarnos nota del primer caso, que nos dice diez gramos de sal en cien gramos de agua. Luego vamos a tener que en este primer caso, en el primer caso vamos a tener que el disolvente es el agua. Es el agua. Y de disolvente tenemos cien gramos. Luego nos dan el soluto, que son diez gramos de sal. Luego vamos a saber que el soluto, que en este caso será la sal, son diez gramos. Con esto tenemos las dos unidades en gramos, pero si os fijáis bien nos dan disolvente y nosotros necesitamos poner la disolución. Nos dan disolvente, nos dan soluto, pues sumando el disolvente al soluto vamos a obtener la disolución. Por eso cien más diez, pues esto va a dar 110 gramos y esto sí que ya va a ser la disolución. Así que el dato que vamos a necesitar al aplicar la fórmula no es el disolvente, sino la disolución. Así que vamos a aplicar ya. Para el primer caso, vamos a ver este primer caso de diez gramos de sal enciende agua. Entonces ponemos tanto por ciento en masa, sería igual a masa del soluto partido por la masa de la disolución y por cien. Sustituimos en esta fórmula. El tanto por ciento en masa es lo que vamos a calcular, así que podemos directamente en la fórmula sustituir. Y sería la masa del soluto, que serían diez gramos. Diez gramos del soluto, que sería la sal, dividido entre la masa de la disolución. En este caso la masa de la disolución, que lo veis que lo tenemos aquí, es 110. Lo vamos a poner 110. Y todo esto por cien, se multiplica diez por cien y se divide entre 110. Y esto va a dar como resultado 9,09%. Este es el primer caso. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que va a haber 9,09 gramos de sal por cada cien gramos de disolución salina, es decir, del total. Por cada cien gramos de sal de disolución salina va a haber 9,09 gramos de sal. Ya sabemos la concentración de la primera disolución. Ahora, para ver si entendiste esta explicación que hemos hecho de este primer caso, como tenemos un segundo apartado, veis este segundo, pues ahora podéis pausar un momentito el vídeo y tratar de hacer vosotros este segundo apartado. Ahora, a continuación, lo explicamos. Vemos que tenemos aquí que dice 5 gramos de sal en 20 de agua. Luego, en el segundo caso, vamos a tener el disolvente, que también va a ser agua. ¿Cuánto hay de disolvente? 20 gramos. También está en unidades de masa, o sea, que está de forma correcta. Luego, ¿qué vamos a saber? Pues que el soluto, en este caso, va a ser la sal, que son 5 gramos. Luego, para tener la disolución, sería sumando el disolvente y el soluto. Y nos va a dar la disolución, que son 25 gramos. Así que, en este segundo apartado, vamos a hacer también el tanto por ciento en masa, que sería el tanto por ciento en masa del segundo caso, de este, que dice, masa del soluto partido masa de la disolución y por 100. Tenemos la masa del soluto, que en este caso hemos dicho que era 5, 5 gramos, dividido entre la masa de la disolución, que era 25, 25 gramos. Y por 100, 5 por 100, que serían 500 entre 25, que sería 20. 20 por ciento en masa sería la riqueza de esta segunda disolución. Vamos a ver qué significa. Pues que va a haber 20 gramos de sal por cada 100 gramos de disolución. Ahora el ejercicio nos dice que indiquemos qué disolución es más concentrada. Esto nos indica la riqueza de una concentración, 9,09 por ciento gramos de sal, y esta tiene 20 gramos de sal, 20 por ciento de sal. Entonces, ¿cuál es la que tiene mayor riqueza en sal? O la más concentrada? Pues la segunda. Entonces ya podemos dar la solución. Solución. La segunda disolución, que tiene un 20 por ciento en masa, es la más concentrada. Según hemos dicho, en esta habría 20 gramos de sal por cada 100 gramos, en esta habría 9,0 gramos de sal por cada 100 gramos de disolución. Bueno, pues ahora terminamos con un resumen final sobre las disoluciones y la forma de expresar la concentración en una disolución. Resumen sobre las disoluciones. Una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias puras que pueden mezclarse en proporciones variables en la que los componentes están mezclados uniformemente y no se pueden diferenciar a simple vista. Características de una disolución. Una disolución es una mezcla homogénea en la que no se cumple la ley de las proporciones definidas, ya que soluto y disolvente pueden presentarse en cualquier cantidad. La composición y propiedades químicas son iguales en toda la disolución. Las propiedades físicas son distintas a las del disolvente puro y varían según las condiciones y la concentración de la disolución. Puede presentarse en tres estados, sólido, líquido y gas. Componentes de una disolución. Una disolución está formada por al menos dos sustancias, disolvente al que se le añade uno o varios solutos y cuando agitamos y mezclamos bien se obtiene la disolución. Definimos los componentes de una disolución. Llamamos disolvente o solvente al componente en mayor proporción en el que se disuelve el soluto para formar la disolución y suele haber solo uno. El soluto es el componente en menor proporción y puede haber uno o varios. Clasificación de las disoluciones por su concentración. Hablaremos de una disolución diluida cuando tenga baja concentración de soluto. Será concentrada cuando tenga alta concentración de soluto. Saturada si tiene la máxima cantidad de soluto que se puede disolver a una temperatura y sobresaturada si ha sobrepasado el límite de soluto que se puede disolver. Clasificación de las disoluciones según los componentes. Binarias si tienen dos componentes, un disolvente y un soluto. Ternarias cuando tengan tres componentes, un disolvente y dos solutos. O a ternarias si tienen cuatro componentes, es decir, un disolvente más tres solutos. Y multicomponentes cuando tengan cinco o más componentes. Formas de expresar la concentración de una disolución. Porcentaje en masa o tanto por ciento en masa. Porcentaje en volumen, tanto por ciento en volumen. Concentración en masa en gramos por litro. Molaridad o concentración molar. Y molalidad o concentración molar. Formulario para calcular la concentración de una disolución. Porcentaje en masa o tanto por ciento en masa que será masa de soluto partido por masa de disolución, ambas en gramos. Porcentaje en volumen que será volumen de soluto en mililitros y volumen de disolución en mililitros. Y concentración en masa en gramos por litro que será masa de soluto partido por volumen de disolución. Las disoluciones, también llamadas soluciones, forman parte de todo lo que nos rodea y están estrechamente relacionadas con nuestra vida diaria. Fluidos corporales, el aire que respiramos, el agua de los ríos y mares, los líquidos que bebemos. En esta serie de vídeos sobre disoluciones o soluciones explicamos todo sobre ellas. Hablaremos de sus características, componentes y tipos. Y realizaremos ejercicios prácticos que te ayudarán a entender su importancia. Visita la web profearancha.es Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. En el canal de educación profearancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia, todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!